Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy les tengo otro video de depuración En este cajón tenemos más productos nuevos, es como parte 3 de los cajones con cosas nuevas Así que vamos a comenzar y este yo creo que es más organizarlo que sacarle producto Porque todo esto es básicamente nuevo que aún quiero probar o que sé que me gusta Vamos a comenzar con este que es súper fácil Es el Garnier Micellar Cleansing Water que saben que me encanta y estos pequeñitos me los llevo a México Así que obvio que se queda Tenemos aquí este de Sephora, es el Sephora Clean Glowing Multi Stick Este ya no existe así que este creo que sí lo vamos a sacar pero lo vamos a dejar así nuevecito Aquí tenemos un primer de Tarte, es el Timeless Smoothing Primer Pero creo que sí es como para ayudarte con los poros así que este también se queda Tenemos este que es el protector solar de Trader Joe's que según es muy parecido al de Supergoop El Unseen Sunscreen Y este tiene fecha creo que hasta el 2025 así que esto se queda Tenemos esto de Nex que es el Plump Right Back Primer Este lo vamos a sacar, no lo necesitamos Aquí tenemos este otro protector solar de la marca Vacation que me encanta El que es como un spray así que este también lo vamos a dejar Aquí tenemos el Always an Optimist Torn When Miss the Rare Beauty que también queremos poner a prueba así que se queda Otro primer, este es el de Yuya, el primer facial también se queda, me encanta el empaque por cierto Otros dos primers, estos son los de Tula, tengo otro en el tono Sunrise que saben que me encanta Y uno que no tiene nada de color así que obvio se quedan los dos, están nuevos Aquí tenemos estos productos que compré en México de Nivea Este es el gel limpiador facial efecto mate se queda, obvio lo quiero poner a prueba Al igual que este de Nivea también que es el agua micelar efecto mate así que se quedan los dos Tenemos también este de Tarte que es el Sculpt Tape Este está nuevo, lo vamos a dejar pero no lo vamos a usar en este momento Aquí tenemos otro primer, tenemos como mil primers Este es el Blur Primer de Marifere Cosmetics, está nuevo así lo vamos a dejar Este otro que es, es de la marca Kula, es un Makeup Setting Spray Este también está nuevo, este también lo dejamos De este otro lado tengo dos de mis MAC Fix Plus Full Size Creo que ya tenemos que sacar uno porque ya se me va a terminar el pequeñito que tengo Así que vamos a sacar uno y el otro se queda De LYS tenemos el Secure Skin Primer, este también se queda, lo queremos poner a prueba Tengo por aquí otros dos minis del Unseen Sunscreen, estos también se quedan, tienen fecha más larga así que Este otro es un agua micelar de Pink Up, este también se queda pero lo vamos a dejar en este cajón porque no lo necesito así como que en este momento De la marca Avin tengo este protector solar que es para el cuerpo y el rostro así que también se queda, se ve que va a estar como que va a ser un buen producto Y también me voy a quedar con este que es el Medicated Clearing Gel Cleanser Bueno quizá este no me quede con él porque yo compré este pensando que era otro que utilicé pero es diferente porque este Ajá tiene ese Salicylic Acid 2% Así que no sé, ah pero este se puede usar en el cuerpo y también en el rostro así que quizá lo use para el cuerpo Sí porque me salen unos cuantos granitos así que sí lo vamos a dejar pero creo que ya lo vamos a sacar para utilizarlo Qué bueno que me fijé De la marca Youthphoria tenemos el Pre-Game Primer, este también lo vamos a dejar De RMS Beauty tenemos el Supernatural Radiant Serum en el tono Medium Hour también se queda De Urban Decay, tenemos el All Nighter Settings Fair y también lo vamos a dejar, ya lo puse a prueba una vez y la verdad es que no me gustó Pero hay que darle otra oportunidad y también compré este que es el Oil Control Makeup Settings Fair Que según este es muy bueno así que ese también lo dejamos De Nivea otro producto es el protector solar que compré en México pero este también tiene fecha para sí, junio del 2025 así que se queda Este otro es de The Inkey List, este también es el Dewey Sunscreen se queda De Iconic London tengo el, creo que es el Setting Spray y es el original, déjenselos muestro Así es como se ve, está súper brillosito, muy bonito, también lo quiero poner a prueba así que se queda De la marca La Roche-Posay tenemos el Anthelios Light Fluid Sunscreen, este también se queda De Iconic London es muy muy bueno Más producto aquí otro poquito, tenemos más de Tarte, este es el Smoothing Primer también se queda De Urban Decay, tenemos el Face Primer, este es nada más el Grip porque creo que tienen dos versiones, uno es más Sí, este es como el original, el otro que tienen según es como más radiante También se queda esto, ¿qué más tenemos? Tenemos el Tarte Shape Tape Stay Spray, según también muy bueno Se queda, ¿qué más tenemos por aquí? Paula's Choice Creo que este es como un Serum Sí, es este de por aquí, también se queda, está completamente nuevo Y después como si no me llama la atención lo puedo regalar porque como dije está nuevo De Ceiba tenemos las Dazzling Drops, es un Serum Bifásico, también se queda Y creo que tengo cuatro productos atrás Ay, sí, tenemos este de Anastasia, es el Dewy Set Setting Spray Primero que nada el empaque de esto está hermosísimo, déjense lo muestro Y antes me gustaba mucho, tenía un meni y me encantaba Pero compré el Full Sides y pues, no sé, quizá lo saquemos para utilizarlo porque sí Sí, creo, creo que sí lo vamos a sacar Ok, así quedó todo esto en este cajón Vamos a meter un poquito como que todo esto que viene en su cajita Para que quede un poquito más organizado Como productos que sé que no voy a utilizar en este momento Que la verdad es una mayoría Y después podemos ir metiendo todo esto Ya, así tenemos más espacio para otros productos que necesitamos poner aquí Así que creo que más o menos Nos quedó así Voy a meter estos otros también de Yuya por aquí El agua de rosas, el agua de coco Este otro es de Neutrogena El desmaquillante de Yuya también creo que aquí Nos queda bien Y vamos a meter este otro mini primer de Tarte Que saqué del otro cajón Esperemos que nos quede Creo que así quedó ya ahora sí el cajón Así que ya terminamos esto Y pues, vamos a seguirle chicos Otro video Así que espero que lo disfruten Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!